Verá a su manera Llega gracias al auspicio de Esto es Nissan X-Trail e-Power Propulsión 100% eléctrica Con tecnología para aventuras emocionantes Y 9 asistencias avanzadas de conducción Encuéntralo en todos nuestros concesionarios a nivel nacional Con soluciones para lograr más cada día Juntos, nada nos detiene Banco Bolivariano, contigo Tubos Pacífico El arte de lo resistente Buenas noches, bienvenidos con Sobresaltos y Complicaciones El primer semestre lo ha librado el Ministro de Economía Teniendo como corolario hace pocos días La aprobación de un crédito por 4 mil millones de horas De Fondo Monetario Internacional Mil de los cuales llegan ahora 500 más vendrán en diciembre Se dijo que eran 1.800 de este año Se espera la posibilidad de que 4 mil más Con esta apertura Provengan de otros organismos multilaterales Bien Pero hasta cuando Solo a base de abrir un hueco y tapar otro Va a seguir manejando este periodo de transición económica Solo más endeudamiento ¿Qué más? Es tiempo de que el economista Juan Carlos Vega Nos dé una visión a largo plazo De qué piensa hacer Con lo que él dijo en la Asamblea Que es un plan económico del gobierno Y Cómo ha superado El peor semestre posible Con resultados Muy significativos Ya van a escuchar más adelante Como Vicente Albornoz prefiere ver El vaso medio lleno Que medio vacío Este es Vera Asumanel Un comunicador que desde 1975 Ha sacudido la televisión Con formatos y estilos polémicos Sin ocultar sus simpatías Ni jactarse de objetividad Pues el periodismo de opinión Siempre asume una posición Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera A su manera Opinión con propósito Democracia Voy a ser muy breve en las introducciones Porque la agenda que tenemos pendiente con el ministro es larga Es apenas su segunda comparecencia en dos meses Que por cierto Agradezco Nos pueden seguir por Facebook y YouTube De ver a su manera Estamos también en Extreme TV Cable Que es canal 15 de Vito TVO O 709 Si prefieren señal de alta definición En DirecTV el canal es 194 Corresponde a Manavision Canal 9 señal abierta Solo en Manaví Además Gracias a RTU Estamos en todas las cableras DirecTV Canal 177 CNT Canal 12 TV Cable Canal 69 Claro TV Canal 30 Y Cable Unión Canal 9 El número aproximado De hogares conectados A esta hora Sumando todas las cableras En el país Es mayor A 40 mil Carlos En radio nos siguen por Radio Centro 101.3 FM En audio y en imagen Para sus plataformas digitales Candela con K 89.3 FM En Porto Viejo La Bonita El centro del país Desde Río Bamba Para Chimborazo, Cotopaxi Tumuragua También 89.3 FM Y en Quito Radio Sucesos 101.7 FM Líder en información En la capital de la república Lorena Para empezar Miren como una agencia Internacional AFP France Press Mira el momento económico Actual del Ecuador Y sus futuros desafíos Ecuador recibirá Del Fondo Monetario Internacional Mil millones de dólares De manera inmediata Como parte de un acuerdo Alcanzado con el organismo Que ratificó el viernes Un préstamo Por 4 mil millones De dólares Para el país Según informó El Ministerio de Economía La cartera Señaló en un comunicado Que el acuerdo Del servicio ampliado Del fondo Tendrá una duración De 48 meses Y representará Un apoyo financiero De 4 mil millones De los cuales El país recibirá Mil millones De manera inmediata El personal técnico Del Fondo Monetario Internacional Y el gobierno ecuatoriano Alcanzaron en marzo Pasado Un acuerdo En el marco Del servicio ampliado Del fondo Que permite corregir Debilidades financieras Estructurales En plazos largos La directora La directora del FMI Cristalina Georgieva Señaló que las autoridades Ecuatorianas Han emprendido Acciones rápidas Y audaces Para hacer frente A la crisis fiscal Y de seguridad El presidente De Ecuador Daniel Novoa Elevó en abril El IVA Del 12% Al 15% Argumentando Que el país Necesitaba recursos Para luchar Contra el crimen Organizado Que deja un rastro De terror En el país Con el alza El gobierno Espera recaudar Unos 1300 millones De dólares anuales El presidente Daniel Novoa Ha barajado La posibilidad De eliminar Los subsidios A los combustibles Pero ha dicho Que no tocará Las subvenciones Al gas Ni al diésel Los planes De anteriores gobiernos De eliminar Los subsidios Han derivado En violentas Manifestaciones Encabezadas Por los sectores Indígenas Buen precedente O antecedente Contexto Como tanto dicen Ahora Para preguntarle Señor ministro ¿Qué beneficios Nos trae Más allá Del alivio Conyuntural Este acuerdo Con el FMI Que según Destaca France Press Usted piensa Dedicar Principalmente A aliviar La crisis fiscal Y a financiar Temas de seguridad Buenas noches Carlos Gracias por la invitación Bienvenido El fondo monetario Es el líder De una comunidad Internacional De organismos Financieros A los cuales Más allá De los créditos Directos Que nos da El fondo De apoyo Presupuestario También Abre El espacio Para tener Préstamos Bilaterales Como por ejemplo De la cooperación Francesa Del BID Del Banco Mundial De la FLAR De la CAF Y algo Muy importante De recalcar De esta vez Que el Ecuador Acude a una negociación Con el fondo Es que Vamos Con medidas Ya tomadas Así Vamos 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 Con un incremento Tributario Sin necesidad Que sea impuesto Pedido por ellos Totalmente Y vamos ya Con una propuesta De subsidios Donde nos enfocamos En el subsidio Menos equitativo Que es la gasolina Donde el 53% Del subsidio Va a la gente Que gana Más de 2.800 dólares Por mes O sea realmente A la élite Del país Entonces nos enfocamos En el subsidio Menos equitativo Con anuncios Ya hechos Por el presidente A finales de enero Y así entramos Al fondo Con una propuesta Clara Que como bien Lo dice el presidente Primero nos ayudamos Nosotros Para luego Buscar ayuda Internacional ¿Y a qué se explicó La celeridad Con que aprobaron El crédito A pesar de nuestro Precario estado? Sí Eso explica mucho La celeridad A pesar Del precario estado Y además Del nivel de endeudamiento Que ya tenemos Con el fondo El fondo ya acudió Al rescate de Ecuador Luego de la De la pandemia Y desde ahí Hemos venido En una situación Que no sale Del déficit Y el endeudamiento Que es lo que queremos Superar esta vez ¿Cuándo? Es un programa De cuatro años De sostenibilidad fiscal En el cual Buscamos Claramente Salir Del ajuste El déficit Y el más Deudamiento A una ruta De inversión De crecimiento Y de generación De empleo Mencionó la palabra clave Crecimiento Pero con la austeridad fiscal Que el fondo impone ¿Qué crecimiento Podemos tener? Si la obra pública Está reducida Al mínimo Que es generadora De empleo Y multiplicador De económico Pero en este caso Hay que verlo Como lo contrario Porque los recursos Del fondo Vienen para reactivar La obra pública La inversión Y por otro lado Liberar recursos Fiscales Para cumplir Con los GATS Para cumplir Con la salud Para cumplir Con educación Y con la deuda Esta gigante Que nos dejaron En el gobierno Anterior Pero todo eso Muy fragmentado O perdone Por puchuelas O sea Mil millones De dólares ¿Ya sabe Cómo se le van a ir? Claramente Claramente ¿Cómo se le van a ir? ¿Cuánto de eso Por ejemplo Le va a dar a seguridad? En este momento Lo importante De entender Esto de mil millones Es que la CAF También por primera vez En la historia Del Ecuador De alguna forma Nos hace un anticipo De 800 A los recursos Del fondo Ok Y con eso Y con eso Se comienza a reactivar La economía Y esta economía Que lo estamos viendo Ya Los resultados Se comienza a reactivar ¿De dónde sale Su optimismo? Reactivar La reactivación Viene Que Si se pagan Los salarios De los GATS El empleado Del GATS Va y paga Su cuenta En la tienda La tienda Paga en la cooperativa Y se reactiva Toda la cadena De pagos Que vuelve a haber Dinero para prestar Es estar al mínimo Estábamos menos Del mínimo Coincido Estamos al mínimo Eso no es reactivación Te paso Ustedes entraron Al estado 86 millones de dólares Algo así 90 Más por concepto El IVA en mayo Ya ¿Verdad? Más de 100 millones Ok Más de 130 millones Fue la recaudación Tomando en cuenta Que abril No fue un buen mes Para IVA Porque la gente Compró Los productos con IVA Antes En marzo Entonces Contando en abril Y el IVA Aparte de la buena noticia De la recaudación Porque nos trae dinero Para cumplir con las obligaciones También es una muestra De cierto nivel De reactivación Porque es sobre las ventas Ok Ahora Eso tira abajo Una típica tesis Social cristiana Que el aumento De la tributación Disminuye Las recaudaciones Pero lo que a mí Me interesa Es saber De ese incremento Desde luego Los 130 millones No pueden ir todos A seguridad Deme un estimado De cuánto pueden ir A las demandas De seguridad Que siguen siendo grandes Sí O sea Primero con seguridad Hay que ponerse al día Lo que no se ha podido Pagar hasta ahora Que es Hay temas importantes Como por ejemplo El incremento Del rancho Para la policía Cierto Pasó de 90 dólares A 198 A 198 Entonces Eso es un tema Muy importante Para darle Un apoyo Y oxígeno Ciertamente A nuestros policías Que están el día a día En las calles Hemos peleado duro por eso Usted le cumplió A Mónica Palencia La oferta Exactamente Entonces Ese tipo de cosas De esas buenas noticias ¿Qué valor es ese mensual? Ese incremento Para tener idea Más o menos Esto que pasa de 90 A 198 Son 45 millones de dólares Al año El incremento Lo que significa En términos de presupuesto ¿A qué otros montos O rubros de seguridad Puede ir esto? O sea Hay muchos rubros pendientes Usted lo que me dice Para pagar cosas atrasadas De armamento Hay muchas Muchas deudas Pendientes En temas De software Especializado Para combate Del crimen Organizado O sea El principio será Para regularizar Lo que ya estaba planeado Eso es lo más importante Pero también Cosas adicionales Hay incrementos adicionales Tanto para las fuerzas armadas Como para la policía Para que tengan Capacidades adicionales Para el combate Del crimen organizado Que no es una cosa Que se va a terminar De un día para el otro Así es Pero necesitamos fortalecer Y los recursos económicos Ayudan a fortalecer Es más Yo voy más allá Perdón No se va a terminar Nunca el crimen organizado No Nunca Se va a disminuir Controlar Y reducir A mínimos Y en eso Debemos tenerlos Donde no hay En Singapur Donde no hay En El Salvador Y no cito otros ejemplos Porque se enronchan Algunos Ok Voy a seguir Averiguando esto Lorena En su primera comparecencia En este programa A inicios de este año El ministro de economía Dejó entrever Qué haría Lo que en efecto Ha hecho Recordemos En qué términos Y luego Averiguaremos Lo que falta El tema Que es bien importante Para la caja fiscal Y no es menor El tema De la retención Es que nos permite Tener un flujo Más constante De dinero En la caja fiscal Empezando en enero En el modelo anterior Había una gran concentración Hacia recibir mucho En abril Y el resto del año Muy poco Ok O sea Cambia la tendencia Y tenemos un flujo Más estable Que arranca Desde el primer mes Del año Porque es un porcentaje Sobre las ventas De los grandes contribuyentes Esta no es una medida Que se esté tomando Como organismo técnico Y económico Del gobierno Tenemos la obligación De presentar Todo el abanico De alternativas Que tenemos Y obviamente El Estado central También tiene que ajustarse Tenemos que tener Alternativas Para la primera parte Del año Que la estamos trabajando Con gobiernos amigos Con préstamos Directos Préstamos soberanos De varios gobiernos Para construir Una buena propuesta Económica El fondo He encontrado Una gran apertura O sea Uno desde afuera Siempre decía El fondo es el que impone El fondo No El fondo Nos ayuda A trabajar Técnicamente Una buena propuesta Y la propuesta Es del país Y el fondo Obviamente Revisa Esa propuesta Hace comentarios Y en base a eso Tiene también La autonomía De apoyarla Qué importante Recordar esto Como ven Le funcionó Ahora El fondo No solo hace Comentarios Impone Condiciones ¿Cuáles son esas? Sí porque Yo te presto plata Carlos Y no eres un Displifarrador Tú has gastado Mucho en tus 49 años De periodismo Has ganado muy bien Y no tienes lo que tenía Eso me dijo el banco Si voy a prestar plata Otra vez Para ponerle Una analogía De cuando fui estudiante En Estados Unidos Yo me acuerdo Que cuando llegué A ser estudiante En Estados Unidos Tenía presupuesto Para cubrir la colegiatura Pero me faltaba dinero Para pagar el dormitorio Tuve que conseguirme Un empleo En la cafetería Lavando platos Para poder pagar El dormitorio Y luego de eso A los pocos meses Pude ir al banco Para que me presten Para comprarme el carro Para poder hacer las compras En el supermercado Entonces Este es El modelo Del fondo El fondo Si es que uno Ya ha tomado las medidas Para estabilizar Sus ingresos Con sus gastos Y obviamente Lo que entramos Es de un modelo De cuatro años Donde el país De alguna forma Supere Este modelo De déficit Y endeudamiento Y ojalá nunca más Requiera ir al fondo ¿Quién le dice a usted Que va a romper Ese ciclo Señor ministro? El gobierno anterior Fue el primero Que cumplió Un acuerdo De largo plazo Con el fondo Y fíjese Como le dejaron A usted Las arcas fiscales La receta No funciona Lamentablemente Les ha funcionado A muchos otros países Como por ejemplo Uruguay Paraguay Donde han roto Ese estigma Y ahora Por ejemplo Paraguay Fue por el crédito De crecimiento verde Que es el RTF Que se llama inglés ¿Y qué hicieron allá Para que les funcione? O sea Entraron a un modelo De sostenibilidad En las finanzas públicas Pero al mismo tiempo Preocuparse por crecimiento Por la inversión Y por el empleo Y creo que eso es algo Algo que tenemos El reto más grande Que tenemos De este gobierno No fue tanto Conseguir un programa Con el fondo Sino romper Este círculo vicioso De seguir cayendo En déficit En endeudamiento Y en tener que volver Cada medio año O cada año A pedirle ayuda al fondo Porque no tenemos Ninguna otra alternativa Hay una parte En lo que le hemos dicho A ustedes Que creo que fue en enero Que no se ha cumplido El Estado también Tendrá que ajustarse Dijo usted Cuéntenme En qué se ha ajustado El Estado Porque lo que entienden Ajustar el Estado Es no hacer obra pública Y la ministra denunció Que hay Como un ejemplo De trabajo Cinco mil personas Que ganan más Que el presidente En este país Realmente Esa es la parte Más complicada De la ecuación Porque obviamente Lo que uno ve Cuando entra A un gobierno Dice Bueno Tiene que incrementar Los ingresos Y tiene que reducir Los gastos No hay otra forma Como para una familia De ajustarse Cuando uno tiene Tiene déficit El ajuste Del sector público Tiene unas complicaciones Muy grandes Desde la constitución Porque la constitución Exige crecer El presupuesto De economía Y de salud Cada año Está muy concentrada La nómina Del sector público En sectores críticos Salud Educación Justicia ¿Me está diciendo Que no puede ajustar? Si hay oportunidades De hacerlo Pero toma Un poco más De tiempo ¿Va a empezar En este segundo semestre? Estamos Hemos empezado Ya Los temas Que ha anunciado La ministra De trabajo Tienen Tienen ahorros Y ponen techos A los sueldos De las empresas públicas Eso es simbólico Y significativo Más que sustancial ¿En qué más? Yo creo que Más que reducir El tamaño de Estado La principal preocupación Que yo tengo Es que el Estado Sea más eficiente Que los servicios De salud Que los servicios De educación Y ahí hay temas Muy interesantes Que son los aportes También de los organismos Multilaterales Por ejemplo Los esquemas Que ha implementado Uruguay En el tema De salud Y educación Donde los hospitales Y las escuelas Son Asociaciones Público-privados Donde el gobierno Solamente pone Los profesores Y la eficiencia En gastos Que se consigue Es enorme Y sobre todo La calidad del servicio Que le llega a la población En términos De la calidad De la educación Y la salud Se incrementan Por lo visto Usted está pensando Que el gobierno Se va a reelegir Porque para hacer Un proyecto De largo plazo Como el que me acaba De contar Necesita cuatro años De la gestión Yo creo que Más allá De la reelección Tenemos que pensar En el mediano plazo En este país Y justo los problemas Que enfrentamos ahora Es el corto plazismo Ok Aquí salgo A lo que me refería En la presentación Lorena Vicente Albornoz Analista permanente Del medio Teleamazonas Quien antes También escribía Los domingos En el diario El comercio Es de los pocos Que ven con optimismo Y realismo A la vez La situación económica Actual La fuente Radio Sucesos Este acuerdo Con el fondo Es muy muy curioso Porque nos dieron La plata Por adelantado A través de un tercero Eso es Interesantísimo La CAF Nos dio Un préstamo De 800 millones A comienzos De mayo Que se lo conoció Como un préstamo Puente Y un préstamo Puente Como su nombre Le indica Es un préstamo Hasta que llegue El otro préstamo Y eso refleja Que el Ecuador Está generando Confianza En los mercados Internacionales Y si es que hay Un cambio de gobierno Pues el Fondo Monetario Tendrá que hacerlo Como lo ha hecho En el pasado Tendrá que ver Cómo se desenvuelve Con el nuevo gobierno La economía ecuatoriana No está bien Está estancada Pero estar estancado Es algo muy diferente De estar en colapso Y a propósito De esto que usted También lo mencionó Al principio Destacó que La importancia Del acuerdo Con el fondo Es que es el líder De una serie De organismos financieros Internacionales Que abre las puertas Para otros Cuando se procede así Como la cooperación Francesa Por ejemplo ¿En quiénes más Está pensando? Y es cierto Que usted Aspira a obtener Cuatro mil millones De dólares más En créditos La aspiración Realmente es Que los recursos Que pongan Los otros organismos En este periodo De cuatro años Más que duplique Los recursos Que nos ha aprobado El fondo El fondo Nos ha aprobado Cuatro mil millones En cuatro años O sea Ocho mil millones Más nos prestaría Muy posiblemente Todavía faltan Los directorios Del BI Del Banco Mundial De todas las otras Organizaciones Pero se abre Ese panorama ¿Cuánto más En lo que resta Del semestre Se podría concretar De esos ocho mil En cuatro años? Aspiramos Que en este mismo año Recibamos entre cuatro mil Y cuatro mil Quinientos millones De organismos internacionales Como por ejemplo El fondo latinoamericano De reservas Que nos puede prestar Entre trescientos Y quinientos Millones de dólares ¿Qué más? La CAF ¿Ya? Puede ser Como ya se pagó El préstamo puente De ochocientos millones Este rato ya se nos abre La línea de crédito Con la CAF De otros quinientos millones Dentro de este mismo año Otra cosa muy interesante De entender Es que en el fondo monetario Finalmente están representados Todos los países del mundo O sea Una interacción muy importante Fue por ejemplo Con el gobierno chino Con el ministro De economía de China A cual les espero Visitar pronto Y en el marco Del tratado De libre comercio Que es de mucha importancia Para el Ecuador China también puede convertirse En un financiista Importante del Ecuador Pero ya no Con condiciones De petróleo Por detrás Sino Apoyo presupuestario Como es el que necesitamos También abiertos A inversiones En energía O otras cosas Entonces Se arma un equilibrio Geopolítico Donde en el fondo Están los Estados Unidos Que nos ha apoyado mucho Está China Está Rusia Está Brasil ¿Es posible financiamiento Chino sin corrupción? Es posible Ok Es posible Ok Yo también creo Porque allá le cortan La mano a los corruptos Y los condenan A muerte Cuando los descubren Inclusive Si son del gobierno Así es Pero los que trajo Aquí Correa Y siguen Aquí todavía No son de lo mejor Lorena Cuando volvamos Algunos ejemplos De la oleada De reclamos Por pagos Atrasados Que enfrenta El Ministerio De Economía Es tiempo De mostrar Y exigir Un camino Hacia el crecimiento Económico Que vuelva Cada vez Menos necesario Endeudarse tanto Y superar La etapa De abrir un hueco Para tapar otro La libertad De llevar tu camino Como una fuerza De la naturaleza Con toda la tecnología Y comodidad Para desafiar al mundo Y cumplir tus sueños Con la potencia Para llegar a donde tú quieras Enfrentando los retos De la vida Trabajo Y diseño Van de la mano Con toda la seguridad Que te brinda Esta camioneta Hoy Fuerza y poder Sin límites Modelo 2025 Disponible con blindaje Ambacar Juntos resolvemos El día a día E impulsamos A un país Que se activa más Hallamos tiempo Para lo importante Sin importar Donde estemos Ni a donde queremos llegar Porque lo que eres Nos mueve a ir contigo A cada paso Con soluciones Para lograr más Cada día Juntos Nada nos detiene Banco Bolivariano Contigo Con soluciones De over Con soluciones Sin importar más Así es Que se activa más En primer lugar Con soluciones En primer lugar Est Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ...desarrollando con el ministro Juan Carlos Vega, que de paso, al revisar por segunda vez su biografía, descubrí que además es ingeniero agrónomo. Algún otro rato hablaremos de eso. Ahora les recuerdo simplemente que el reprise del programa es por One Plus, Canal 14, el mismo número de las tres cableras que lo reproducen, Extreme, TV Cable, CNT, Claro TV, solo que 48 horas después es el reprise a las 6 de la mañana. Estamos en el periódico digital Ecuador en vivo con un resumen que suben a su portal principal y página de noticias. Apenas concluye este espacio. Y me toca Nina Radio, ¿verdad? Porque en el próximo menciono a Macro. ¿Así es? ¿En Nina Radio? Eh, es que ya cambiamos el orden, el orden de los factores no al teleproducto. 104.7 FM. En Puyo, al día siguiente, 13 horas, nos dijeron, queremos cobertura en medios convencionales en todo el país, la tienen. Y en digitales, estamos. Lorena. El doctor Roberto Gilbert Febrez Cordero, médico cirujano y dueño de la clínica Guayaquil, es de los pocos que ha insistido en la necesidad de pagos oportunos a proveedores de salud, que a su juicio dependen del hombre de la plata. Así, llama él al economista Juan Carlos Vega, la fuente del día a la noche en Radio Centro. El presupuesto anal del Seguro Social Ecuatoriano es de 5.278.880. Recibe un promedio mensual de 439 millones de dólares. Debe haber recibido hasta ahorita 1.759 millones, punto a punto. Yo quiero saber dónde está ese dinero, que tiene que pagar sueldos y salarios perfectos, cargos, transportes, aviones, etcétera, etcétera. ¿No les quedó un saldito de 1.700 y pico de millones para cumplir con los 500 millones mensuales que iban a decir? ¡Qué buena pregunta! No, no sé, pregunto yo. No dijeron 500 millones mensuales. Bueno, el dueño del dinero está aquí. Pero esto no es verdad, pues, 100%. No es que ya llegó esto. Esto va a ir viniendo en distintos vagones. Por lo tanto, la pregunta ahí es, ¿cómo va a administrar los vagones? La gente de las dializadoras, por ejemplo, clama porque les paguen. Economía suele decir los fondos fueron asignados. IES tiene un discurso, salud tiene otro discurso. Los GATS lo van a enjuiciar políticamente a través de sus asambleístas por el veto del Ejecutivo a esta ley que pretendía quitarle a usted 100% de lo que hay que entregarles de ellos automáticamente. Y puedo seguir con la historia. ¿Cómo va a manejar el reparto de la multiplicación de los peces y los panes? A ver, la problemática de la salud que me ha tocado aprender, porque yo tenía esa duda. Veíamos las cuentas en el MEF y estábamos bastante cerca de estar al día con las dializadoras. Pero por otro lado, veía que hay una gran cantidad de dializadoras que decían que no les han pagado en 6 meses, en 8 meses. Hasta en 13, 14. Hay primero una confusión en lo que es Ministerio de Salud y IES, que son instituciones obviamente diferentes. Pero cuando usted dice, veíamos las cuentas al día, ¿a qué se refiere? Que el proceso de las dializadoras y todas las derivaciones de salud tiene una complejidad grande, porque todos los procesos, tanto en el Ministerio de Salud como en el IES, deben ser auditados para que puedan ser pagados. Previamente, lo es lógico. Para que puedan ser pasados al Ministerio de Finanzas y ser pagados. Ya, pero un ratito. Uno de los afectados, cuando supo que usted venía, me dijo, sé que va a entrar. Sí. Me dejó esto que le llaman un CUR. Un CUR. Y es la primera vez que veo esta vaina. Sí, sí. ¿Qué significa CUR? Es algo, es un tema de pago, es una orden de pago del Ministerio de Finanzas. Cuando ya está listo para ser pagado. Algo para el... Ok. Sí. Y me dice, una vez que ya está esto emitido, ¿usted se ha visto estos papeles antes? Sí, sí, todos los días veo miles de... Para mí es primera vez. Debo a 400 mil ecuatorianos. ¿En serio? Ahora seguramente a menos, pero en algún momento en los primeros... Bueno, a mí me costó encontrar el valor, porque además esto está en unas... No es claro. Sí, esto es... Entiendo que un valor que le deben a esta persona es 35 mil dólares, del otro valor es 38 mil dólares. Entonces, cuando se recibe una cosa como esa, señor ministro, ¿eso significa que el Ministerio de Salud le tendría que pagar enseguida? Esto, si es que ya tiene CUR de pago con número, esto ya está en finanzas listo para pagar. En finanzas, no en salud. En finanzas. Si ya está con CUR de pago, es que ya está en finanzas. Y ahí lo importante entender es que muchas veces me manda un conocido, no sé dónde, es solo 35 mil. Pero para nosotros mantener la consistencia y la política de priorización de pagos, no es que podemos pagar solo los 35 mil, sino que tenemos que pagar a los de la fecha, de la misma categoría, en base a una política de priorización. Y otro problema que encontramos con las dializadoras, que a veces la clasificación no le ponen en la línea de dializadoras, sino a veces le ponen otras derivaciones médicas y muchos de las dializadoras se quedan mezclados en otras derivaciones de salud y no están dentro. Porque hay un dictamen de un juez que le da prioridad al tema de diálisis y donde hemos venido aplicando, donde está en la línea de diálisis, eso se paga con alta prioridad sobre los otros temas médicos que también son importantes. Me acaba de decir la coordinadora Lía Salvador que es CUR, Código Único de Registro. De registro. Ya, ok. Esto es solo como un ejemplo, no me puedo detener en cada caso. Para preguntarle, ¿cómo va a administrar usted el orden de prioridades de los pagos que tiene? Me dice, ¿debo a 400 mil ecuatorianos? En algún momento, directa o indirectamente, debíamos a 4 mil. Y teníamos por cada 25 dólares de deuda, teníamos un dólar para pagar. Cada una de esas opciones cuando asumimos el gobierno. Eso va bajando sustancialmente. Para el día de hoy, estamos, yo diría, cerca del 90% al día con los GATS, con las juntas parroquiales que son las más pequeñas, están pagadas hasta abril. ¿Al día de lo que corresponde al periodo de ustedes o de lo atrasado? En el caso de las juntas parroquiales es todo. Porque en el caso de las juntas parroquiales no hicimos el ejercicio de pagar cierta parte de los valores del gobierno anterior con bonos del Estado que también le sirven para pagar al verbo. Como son organismos pequeños, las juntas parroquiales, ellos están pagados de septiembre hasta abril. Puede haber una o dos que a veces no cumplen con la presentación de estados financieros. Alguna cosa pequeña que impide el pago. A los municipios pequeños, la misma cosa. Hemos avanzado muchísimo con los medianos en los pagos de abril. ¿Puede usted decirnos que la prioridad va a ser a aquellos personas, organismos, proveedores, acreedores que manejan cosas de vida o muerte? ¿Salud principalmente? ¿Estamos claros? Ya. Claramente. Pasemos a un segundo punto. Lorena. Tratemos por ahora un punto que parece aislado, pero no por eso es menos importante. La legisladora Ana Galarza de Construye reclamó públicamente al Ministerio de Economía porque existen funcionarios que están pidiendo sobornos por poner en la cadena de pagos pendientes mucho antes a los acreedores dispuestos a semejantes chantajes. La fuente, Televisión Legislativa. ¿Cómo finanza, desembolsa urgentemente recursos para contratos con sobreprecio, pero en otros casos no le da la prioridad necesaria? Al despacho de esta legisladora y seguramente habrá llegado también a los despachos de muchos otros compañeros legisladores, debe haber llegado denuncias de cómo se estaría cobrando vacunas en el actual Ministerio de Finanzas para que les pongan en la lista de prioridad de pagos. Eso tiene relación con corrupción. ¿Qué ha investigado usted de ese tema? A ver, esta ha sido una preocupación desde el primer día. Con tanta presión sobre los pagos, obviamente han habido muchas denuncias de muchas cosas relacionadas con corrupción. Tenemos un sistema anticorrupción dentro del Ministerio, tenemos un sistema de denuncias confidenciales que pueden ser hechas para investigar. Estamos investigando muchos de los casos, hemos tenido apoyo de la UNASE, apoyo de la Fiscalía y siempre estamos muy pendientes. ¿Han llegado a concretar algo? ¿Han detectado que tenga fundamento algo? No hemos detectado nada que tenga fundamento porque si no los funcionarios deberían estar ya presos. ¿Eso significa que las denuncias no han sido claras o que han sido falsas? Hasta ahora, por ejemplo, tuvimos el caso de una denuncia de un constructor de vías que le llamaron a pedir recursos y que trabajamos con él para hacerle el pago y luego que se le hizo el pago quedamos siempre con la duda si es que le cobraron y luego hubo amenazas o si es que realmente nunca le regresaron a cobrar. Pero era un sistema preocupantemente bien montado porque llegaban hasta ver la cuenta del contratista en el banco, en el banco privado. Usted está alertado de eso. La otra cosa, usted acaba de decir que no los han comprobado o detectado porque si no estarían presos. ¿Por qué no hizo meter presos a los que le pagaron a los Aivas Bucaram, hermanos Aivas Bucaram, sin consultarle o aprobación suya bajo un mecanismo que indignó? No, institucionalmente eso se hizo en base a un dictamen final de un juez, que vino la solicitud del ministro de Agricultura, del presidente Lazo, él priorizó ese pago y solicitó a finanzas en base a una... Usted sabe lo que dictan los jueces aquí, barbaridades. Claro. Y la clase de corruptos que son. Yo sé los casos que hay. Y mañana va un subsecretario de finanzas, que era viceministro, ¿qué jerarquía tenía? Creo que era una señora la que aprobó esto. No, ¿y paga? Pasó por... ¿Le consultaron, señor ministro? Yo estaba informado, había un... o sea, se cumplió el dictamen de un juez y luego, obviamente, en base a una investigación, la Corte Constitucional da de baja este dictamen de juez, pero muchos meses después. Y luego que ya se ha pagado, dice que recuperemos los recursos. Esos son los fallos, lamentablemente, del sistema judicial. Si usted ya estaba informado, ¿por qué votaron entonces a los funcionarios que hicieron el pago cumpliendo una orden judicial? No hemos votado a ningún funcionario, Carlos. Ah, ¿no los han sacado? No. Descendió que los habían sacado. No, no. Estamos en un proceso de investigación interna para determinar si es que hay algún tema que se ha violado, algún conflicto de intereses o algún tema, pero no hay... La prensa sacó nombres de funcionarios y todos ellos siguen trabajando ahí porque no han cumplido nada. Claro. Ok, la otra cosa. Rafael Cuesta publicó allá en Expreso, no sé si la vio, una denuncia respecto a que han desaparecido los 300 mil dólares que el Ministerio de Economía en el gobierno anterior le reconoció finalmente como indemnización por un atentado que el Estado permitió contra la ley en 1998 en cumplimiento de una reparación o indemnización que dispuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos que debía dársele. Y resulta que cuando va al Ministerio de Justicia entonces, que ahora es el de la mujer, creo, le dicen los fondos estaban 300 mil en finanzas. Van a finanzas y no están. Y hoy día presentó a la Contraloría una denuncia de cuatro hojas de eso. ¿Qué se puede hacer en este tema? Hay que investigar y hacer la trazabilidad de todo el proceso. Ese tipo de cosas no pueden pasar. Ok, le repito. Cuando volvamos, más detalles sobre la propuesta de subsidio a los combustibles que, como se recordará, el gobierno planteó focalizar desde junio de este año. Es tiempo de mostrar y exigir un camino hacia el crecimiento económico que vuelva cada vez menos necesario endeudarse tanto y superar la etapa de abrir un hueco para tapar otro. Recorre todo el Ecuador sin tener que enchufar tu vehículo eléctrico para recargarlo. Descubre el Nissan X-Trail e-Power. Único vehículo de propulsión 100% eléctrica que no necesita enchufarse para cargar la batería. Juntos resolvemos el día a día. E impulsamos a un país que se activa más. Hallamos tiempo para lo importante. Sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso. Con soluciones para lograr más cada día. Juntos, nada nos retiene. Banco Bolivariano. Contigo. ¡Gracias! 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 A su manera, crítico e independiente. Mañana el ministro de Telecomunicaciones se ha convertido en un tema único en su área, sin que lo sea. El avance de la negociación con las telefónicas, se les dice aquí. Lorena. Les recuerdo que en Macrodigital no solo salimos en los Estados Unidos, en Ecuador, la señal de Macrodigital Televisión, la podemos ver por las siguientes cable operadoras. Suprecable Macará, canal 48 en SD y 15.6 en HD, provincia de Loja. Colorado Visión, canal 5 en SD y 45.4 en HD, provincia de Santo Domingo de los Sáchilas. Once Play, canal 18, todo Ecuador y Galápagos. Vallevisión Play, en la ciudad de Quito. CNT Play, todo Ecuador y Galápagos. Para proseguir con el tema, este reciente reportaje de Francisco Garcés en Ecoavisa ilustra con claridad el dilema en que se encuentra el gobierno al tomar por fin una decisión valiente de emprender paulatinamente la eliminación de subsidios a los combustibles, empezando por dos que menos impacto social tienen, Gasolina Extra y Eco País. El gobierno quitará el subsidio al precio de las gasolinas Extra y Eco País. El plan que el gobierno anunció en enero contemplaba que en junio focalizaría los subsidios. No hay focalización, pero el gobierno tiene listo un plan que consiste en liberar los precios y vender las gasolinas a valor internacional. De esta forma se evita un problema logístico porque focalizar lo obligaba a vender combustibles a precios distintos. Por esos subsidios, el Estado ha previsto en su presupuesto 631 millones de dólares. Ese es el valor que se ahorraría con la eliminación anunciada por el gobierno. Y la compensación, señor ministro, la compensación ha anunciado que sería básicamente para taxistas por un monto aproximado de 150 millones de dólares, es decir, que de la eliminación del subsidio nos quedarían 480 en términos reales. ¿Cuál será el mecanismo? La importancia de la medida, y yo creo que los subsidios son un mecanismo de política pública muy importante, sobre todo en estas economías de transición. Pero lo importante es que el subsidio llegue a los pobres. Y en este caso estamos atacando al subsidio más inequitativo que tiene el país, que es la gasolina. Ciertamente, clase media, clase alta, 1.200 millones de dólares, 700 mil autos, el resto de 500 mil SUV. Exactamente. Y lo importante, la compensación no va a... realmente son los taxistas, las camionetas rurales, los trisimotos, son un vehículo para que la compensación llegue realmente a los usuarios pobres. ¿Y cómo les va a llegar esa compensación? Esa compensación les llega porque no hay razón para que haya un incremento en las tarifas. Va a haber un precio más alto de la gasolina en la bomba, pero el señor del taxi o del trisimoto va a recibir en su cuenta una compensación por ese incremento, para que no haya ninguna razón para que ellos suban la tarifa en Quevedo, en Pasaje... Y ahí viene la discusión. El monto depende según cuánto justifiquen que recorren. Bueno, se estima que puede ser, por ejemplo, el caso de un taxista, entre 10 y 18 dólares diarios. ¿Esa estimación se acerca a lo que usted planea? Se acerca. Se acerca. Es una estimación muy técnica, bastante bien hecha en base al consumo de gasolina de un vehículo promedio. Ok. Y menos malo usted habla de un criterio técnico, porque la otra gran discusión es, primero, el monto de los subsidios a los combustibles. Y segundo, si realmente hay subsidios. Yo conversé en Veraz con David Almeida, que es dirigente de los trabajadores petroleros, ANTEP creo que se llama la organización, hace más o menos tres meses. Y ellos dicen que para calcular el subsidio no es posible compararlo todo con los precios internacionales. Que hay que tomar los costos de producción del petróleo local que usan en las refinerías, el costo de los que se importan, el ingreso por exportación de derivados y el ingreso por venta interna de derivados. Por ejemplo, en el 2023, en venta interna de derivados 7.342 millones, en ingresos por exportación, lo poco que vendemos de afuera, 632, costos de importación 6.823 y costos de producción 1.424, petróleo local. Para llegar a la conclusión de que en el 2022 y en el 2023 no ha habido subsidio, ¿está usted dispuesto a discutir esto con ellos? Lo técnicamente correcto es el costo de oportunidad, ¿no es cierto? ¿A cuánto podría vender o comprar el país un combustible? Y somos, de lo que he revisado y de mi poco conocimiento técnico de la industria petrolera, tenemos unas ineficiencias en gasolina que sale más económico importar gasolina que procesarla localmente en nuestra refinería. Y ese es el enfoque que desde el gobierno del presidente Novoa queremos enfocarnos en ser eficientes en la refinación de diésel y más bien dejar de refinar gasolina porque es más eficiente y más fácil importarla. Ok, ahí tienen ustedes una definición clara. De paso sobre este tema de subsidios, en los cuales ya hay una posición del gobierno, el costo de oportunidad debe ser el referente técnico, haremos un programa aparte. Lorena. Cuando volvamos recordaremos una parte de la reciente intervención del ministro de Economía en la Asamblea, de la cual habló de que hay un plan económico del gobierno. En el próximo bloque sabremos en qué consiste. Es tiempo de mostrar y exigir un camino hacia el crecimiento económico que vuelva cada vez menos necesario endeudarse tanto y superar la etapa de abrir un hueco para tapar otro. Recorre todo el ecuador sin tener que enchufar tu vehículo eléctrico para recargarlo. Descubre el Nissan X-Trail e-Power. Único vehículo de propulsión 100% eléctrica que no necesita enchufarse para cargar la batería. Descubre el Nissan X-Trail. Tu voz pacífico. El arte de lo resistente. Verá a su manera. Crítico e independiente. Para concluir, quiero hurgar en algo que el ministro afirma que hay. Lo dijo en el primer programa que estuvo aquí hace seis meses, lo reiteró en la Asamblea hace dos semanas. El plan económico del gobierno. El plan económico del gobierno es lo que ha sido apoyado por los organismos multilaterales de crédito. Por eso es que estamos presentando el plan económico del gobierno, que es parte sustancial de lo que el Fondo Monetario Internacional apoya. Y es la primera vez en la historia del país que llegamos a sentarnos en una negociación con el Fondo Monetario Internacional, con medidas tributarias, con el apoyo. Hasta ahí. ¿Dónde está ese plan económico? Usted ha publicado inclusive, primero en inglés, luego en español, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Yo no conozco que haya un plan económico. ¿Dónde está? El plan económico del gobierno está publicado en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, Carlos. Ese es el plan económico del gobierno. Ese es un conjunto de medidas para salir de la crisis. No, no, no. El plan económico del gobierno, claramente, el enfoque que viene desde la campaña del presidente Novoa, es un plan enfocado en la inversión y en la creación de empleo, como el mecanismo más efectivo para combatir la inseguridad. Y usted ha definido algo adicional ahora, que su visión a cuatro años es dejar de estar haciendo lo que le criticamos, abrir un hueco para tapar otro y entrar en una etapa en la que no necesitemos o necesitemos menos créditos. Y sobre todo dejar de depender del Fondo Monetario Internacional, que es el organismo que presta a los países que no tienen ninguna otra opción de crédito. A cuatro años es imposible. Es posible, Carlos. Me lo dicen en serio. Y es un acuerdo plenamente financiado. Y hay noticias importantes. En estos días, por ejemplo, se acaba de firmar ya la explotación del proyecto minero Cascabel, que son cuatro mil doscientos millones de dólares de inversión. El reto de este gobierno... ¿Qué sabe cuánto le dan al Estado en regalías por año? ¿Sabe cuánto le dan? Puede ser discutible... Cincuenta y tres millones de dólares por año. Sí, puede ser discutible... ¡Por Dios! Pero el multiplicador económico que tiene una inversión de ese nivel en la zona, la cadena productiva que genera, la cantidad de externalidades positivas de mostrar una minería relacionada con la comunidad, con protección ambiental, es algo muy bueno para el país. En eso coincido. Pero las regalías son una miseria. Seguramente las regalías deberían ser más altas, pero por la falta de credibilidad que ha tenido el país y la falta de capacidad de tener las inversiones, pero la ruta que se genera de aquí para adelante tiene que ser de negociaciones mucho más equitativas para el gobierno. Se vienen también inversiones energéticas, alternativas grandes, que estamos muy cerca de arrancar con Billonaco 3, con financiamiento privado. ¿Había que firmar unos fideicomisos para eso? No, se cambió la modalidad y ahora viene garantía. La primera fuente de pago es obviamente las distribuidoras. La segunda hay un compromiso de pago de parte del MEF. Y hay una tercera fuente de repago que es una garantía del BID, que le da una credibilidad a la inversión extranjera mucho más grande. ¿Sabe qué, señor ministro? Lo veo con mucho para informar y poco tiempo para seguir. ¿Puede volver pronto? Puedo volver pronto. ¿Cuánto es pronto? En dos semanas. De mi horizonte, está bien. En dos semanas. Lorena. Cuando volvamos, mis preguntas para nuestro invitado de esta noche, que deben ser respondidas únicamente en términos de sí o no. Sus reflexiones finales y el comentario de cierre de Carlos Vera. Es tiempo de mostrar y exigir un camino hacia el crecimiento económico que vuelva cada vez menos necesario endeudarse y superar la etapa de abrir un hueco para tapar otro. Recorre todo el Ecuador sin tener que enchufar tu vehículo eléctrico para recargarlo. Descubre el Nissan X-Trail e-Power. Único vehículo de propulsión 100% eléctrica que no necesita enchufarse para cargar la batería. Verá a su manera, crítico e independiente. Entramos en el rito final a cargo de nuestras presentadoras en este espacio. Le recuerdo a nuestro invitado que sus respuestas exclusivamente en términos de sí o no. Número uno. Varios legisladores en la Asamblea han insinuado la urgencia de un juicio político a usted por el veto total del presidente a la ley que permitía transferencia a los GATS automáticamente. ¿Les teme? No. Número dos. ¿Va a informar mensualmente cuánto del incremento del IVA se está destinando para seguridad como se prometió? ¿Sí o no? Sí. Tres. ¿Está dispuesto a fortalecer una unidad similar a la que tiene la policía denominada Asuntos Internos que le permita detectar con tiempo casos de corrupción? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuatro. ¿Se siente como el cajero de una empresa quebrada? ¿Sí o no? No. Cinco y última. ¿Continuaría como ministro de Economía si el presidente Novoa es reelegido, sí o no? Sí. Gracias. Economista Juan Carlos Vega, gracias por su presencia y por su optimismo. Quisiera que fuera contagioso. Ojalá algún río nos contagie realmente y para eso se necesita conocer más de lo mucho que se ha hecho y poca bulla que se ha armado. Pero, teniendo en cuenta el desastre en que se encontraron las arcas fiscales y la economía del país, lo impedido es muy valioso y lo avanzado significativo. Ya tienen, o por lo menos lo veo yo claro, no detallado, un norte y un rumbo que le piensa imprimir a la economía el ministro de Economía, con tres claves que son empleo, inversión y crecimiento. Con la claridad de que para crecer, primero necesitamos mantener a raya por lo menos la inseguridad. Pero recordando siempre que países como Colombia crecieron 50 años con guerra civil y narcotráfico, y todavía lo hacen, y México lo ha hecho igual 20 años tomado por los carteles. Es decir, que la situación de inseguridad aquí no nos genere resignación, sino comprensión. Y que el gobierno comprenda que esta política que acaba de admitir de que tiene que ir por algún tiempo endeudándose más, tiene un fin, que es en cuatro años, si se hace el resto que falta, que es impulsar políticas y medidas que lleven a crecimiento. Si la economía no crece, no vamos a salir de ese atolladero. Bueno, crecimiento. Parte de eso es la eliminación de los subsidios que se planean. Y parte más importante, que ustedes sepan apoyar medidas así de duras para clase media y alta, que quieren ser echados abajo por los terroristas como Leonidas Issa y compañía. Lorena. Mañana a las 22 horas, nuestro invitado central, César Martín, ministro de Telecomunicaciones. Hasta entonces, y que tengan un descanso reparador. Buenas noches. Verá, a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Esto es Nissan X-Trail e-Power. Propulsión 100% eléctrica. Con tecnología para aventuras emocionantes. Y nueve asistencias avanzadas de conducción. Encuéntralo en todos nuestros concesionarios a nivel nacional. Con soluciones para lograr más cada día. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. ¡No! Noticias Caracol. Tu voz pacífico, el arte de lo resistente. ¡Gracias por ver el video!